Andan preocupados los sevillistas con la actitud de salida que va a tener el equipo en el Camp Nou y la preocupación me parece que es lógica. El Sevilla no dio la talla en el Vicente Calderón, Unai Emery se inventó un 4-1-4-1 que no funcionó, con Carrizo como centrocampista, como hombre ancla y que también se metía para defender, pero lo que hizo fue acular totalmente al equipo y producto de esta actitud defensiva del Sevilla llegaron los primeros goles del partido y anda también preocupado el Sevillismo porque los resultados contra los equipos grandes de la primera división no han sido buenos desde que llegó Unai Emery. Creo que la preocupación estriba más en la actitud, insisto, del equipo que en el propio resultado del partido, pero evidentemente lo segundo también influye. La gente no puede obligar a Sevilla a ganar en el Camp Nou. Al Barça se le gana cada X años, que suelen ser muchos habitualmente, y se le ganan días muy concretos. Te tiene que salir todo y prácticamente no salirle nada a ellos. Pero lo importante es que el equipo dé la cara y el único fallo quizás de Unai Emery grave desde que llegó al Sevilla es que el equipo no ha terminado de dar la cara en los partidos grandes, en los escenarios grandes, en esos campos donde uno sale especialmente feliz y satisfecho cuando es capaz de arrañar un punto o ni les cuento cuando es capaz de ganar el partido. Por eso al Sevilla hay que pedirle otra actitud de salida, y creo que esto es cuestión del entrenador en el partido frente al FC Barcelona. Líneas adelantadas, imitar el ejemplo del Celta de Vigo, ser valiente, intentar hacerle daño al FC Barcelona, que ahora se le puede hacer daño e ir a por los tres puntos. Y si el Sevilla pierde, será por méritos del rival, no por deméritos del propio Sevilla. No se puede volver a repetir la imagen del Vicente Calderón. Y Emery se está ganando al público sevillista, se está ganando a la afición de Sevilla, pero que tenga cuidado porque partidos en campos grandes como los de la temporada pasada, a excepción precisamente del Camp Nou, no se pueden repetir. De momento Sevilla, con Emery, solo ha sacado un empate en el Calderón desde que llegó el técnico de Andarribi al Sevilla.